Hoy por hoy tenemos ya una carretera que une Pankish y Rancho de Texas, a esos dos cantones son casi 4 kilómetros, hemos visto el señor presidente, la gente pues está desde luego súper contenta porque les hacía falta ese pedazo. Unos 238.355 pobladores se beneficiarán con la carretera que une los cantones Pankish y Rancho de Texas en el área rural de Totonicapán, cuyos trabajos fueron supervisados hoy por autoridades de gobierno, entre ellos el presidente Jimmy Morales y el titular del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, José Luis Benito. En el tramo de 3.43 kilómetros se invirtieron 16.234.238 quetzales y las labores estuvieron a cargo de la empresa Cerco, con supervisión de la Dirección General de Caminos, según datos de la cartera de comunicaciones. Estas carreteras se están haciendo con mucho esfuerzo, pero necesitamos que ustedes nos ayuden a cuidar la carretera. Este año que es nuestro último año de trabajo, sumando todo lo que hemos hecho de asfaltos nuevos. Asfaltos nuevos tienen que ver con reponer la carpeta asfáltica o hacer asfalto nuevo, como esta carretera que no existía. El camino de terracería quedó con una carpeta asfáltica de 7 centímetros, cunetas revestidas de concreto, drenajes y muros de gaviones y de contención. Asimismo, en el proceso de construcción se brindó empleo a los comunitarios, expusieron los personeros de la compañía constructora. Un recorrido por la carretera para poder ver precisamente los muros de contención, los aviones, ver las cunetas, que todo esté. Y por lo demás, quiero felicitar a la empresa. Deseo que Dios mediante ustedes puedan participar en muchas otras más construcciones y a ustedes los quiero felicitar porque son contadas las comunidades que participan de las obras, como me están contando, que ustedes han participado.